Fill in the blank with the correct answer. Rellena el espacio en blanco con la respuesta correcta. A. Yo salo al cine. B. Yo salio al cine. C. Yo saljo al cine. D. Yo salgo al cine. I go out to the cinema. The correct answer is D. Answers A. B. and C. are incorrect because verbo salir is an irregular verb. Its conjugation is as follows. Salir. To go out. Yo salgo. Tú sales. Él, ella o usted sale. Nosotros o nosotras salimos. Vosotros o vosotras salís. Ellos, ellas o ustedes salen. The correct answer is Yo salgo al cine.